Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Es que me amenazas tú Como te denegas tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de amor Se moriría tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor te lo puedo pagar Con un minuto de tu amor Me moriría tan feliz Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de amor Si tú me dieras un minuto de tu amor Se moriría tan feliz Si tú me dieras un minuto de tu amor